qué tal trader bienvenido a esta nueva sesión a esta proyección semanal te voy a explicar la dinámica es una proyección en base a lo que podría pasar en la semana operativa de trading todos los domingos lo subo a este canal de youtube sí así que si eres nuevo por favor suscríbete para que puedas aprovechar todo el contenido la dinámica es la siguiente voy a comenzar analizando el 10 y que es el índice de fuerza relativa del dólar sí para poder saber la posible dirección que vaya a ocurrir en los pares que tienen correlación con el dólar por ejemplo el euro dólar el audi usd el gdp usd etcétera que son los principales pares de forex a operar entonces voy a comenzar desde el gráfico monthly o mensual para ver qué es lo que está ocurriendo el precio de los últimos tres meses se ha consolidado en esta zona en esta en este bloque de orden bajista en el open este bloque de orden mensual sí y toda esta zona de aquí ok por lo tanto hemos visto que ha dejado liquidez en el alto del mes pasado del anterior y el anterior ok y por acá pues también tenemos un bajo relativamente importante actualmente estamos siete del presente mes y pues creería que el precio debería si va a ser alcista ya debería comenzar a despegar puesto que tenemos una semana en este mes ok entonces yo considero que el precio tiene que ir al alza sí o sí por toda la liquidez que está por encima y sobre todo porque tendría que llenar esta ineficiencia ok eso a largo plazo vamos a semanal ok y en semanal comienzo a analizar qué es lo que el precio está haciendo pues bien veamos déjenme ocultar esto aquí para que se vea solo en diario ahí perfecto listo entonces qué es lo que puedo analizar qué es lo que puedo interpretar en primer lugar la liquidez alcista que el precio dejo por acá qué pasó aquí es el alto de la semana pasada cierto es un punto muy interesante y para qué me sirve esto pues desde la parte de la teoría de ICT se sobreentiende que encima de los altos de rangos diarios mensuales y semanales hay liquidez por lo tanto el precio deja ingeniando esa liquidez para volver en un punto ok de hecho el precio si va a ser alcista va al alza no porque tiene que ser alcista sino porque hay liquidez encima de estos altos y va a recogerla y eso forma la dirección alcista o la estructura alcista esa es la lógica de cómo está programado el algoritmo IPDA ok entonces qué tengo tengo liquidez encima del alto semanal y también tengo liquidez debajo de este bajo que está muy cerca a neutralizarlo ok yo considero que el día de mañana va a ser bajista si va a ser alcista para dejarnos la mecha de la semana de la vela semanal ok chicos el spam si hay spam voy a comenzar a sacar listo listo continuamos entonces qué más tenemos por aquí veamos aquí este punto es muy importante sí porque el precio tendría que ir a neutralizarlo sí o sí en diario o en cuatro horas voy a ver qué tengo aquí posiblemente una zona de reacción que me permita entender el precio ese es el primer escenario es decir que el precio reaccione al alza desde esta zona ok y vaya a neutralizar estos altos ese es el primer escenario ok el otro escenario es que el precio aún no tenga la liquidez suficiente como para subir y el precio caiga a neutralizar esta liquidez estos bajos de aquí también este bajo es muy importante cuando llegue la temporada de diario te explicaré por qué pero de momento quiero que veas que es muy probable este escenario considerando que el precio aún no ha llenado esta ineficiencia por eso marqué esta línea roja que es el inicio de un bici en este caso entonces el precio podría llenar aquí y luego de ahí sí despegar llevándose todos estos bajos pero obviamente es una perspectiva a largo plazo igual ok en todo caso me gustaría ver qué ocurre cuando el precio llegue a esta zona probablemente puede subir y luego caer o caer y luego subir son escenarios que se pueden ir dando en el transcurso de los días ok ahora ya no tengo más nada que ver voy a ir a una temporalidad de diario para ver qué es lo que tengo por aquí vamos a ver el alto semanal coincide ¿dónde estaba? estaba aquí ok coincide con mi alto diario ok entonces si se dan cuenta aquí tengo altos muy importantes donde el precio tiene que ir a neutralizar sí o sí ok perfecto que tengo aquí bueno el bajo de la del de la semana pasada ahora lo que yo aquí es aplicar un concepto de ICT que se llama quarterly shift y es básicamente proyectar los altos y los bajos en función a cuando se emiten los bonos sí los bonos de los FD entonces el último trimestre comenzó el día 1 de junio ok y a partir de ahí tengo los 20 40 y 60 días si se dan cuenta este bajo que marqué aquí es el bajo de los 20 días entonces es un bajo muy importante creería que el precio puede irse a neutralizar ese bajo sí o sí sumándole a este bajo que es muy importante ok acá arriba que tengo este también sería el alto de los 20 días es muy 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 importante esos altos entonces vamos a ver qué podemos hacer por aquí estilo no hasta acá este alto de aquí no quiero verlo acá este es un alto muy importante porque es el alto de los 20 días a partir del 1 de junio ok y esto ni se diga este es el alto de los 40 días igual que el de acá entonces si se dan cuenta es como que hay la misma cantidad arriba y por debajo pero aquí lo que importa es entender el price action de lo que ocurre aquí ok entonces ahí tal cual como está tiene más probabilidad de caer ok al de utilizar estos bajos porque está más cerca que estos altos ok si lo quieren ver de otra perspectiva pueden verlo de esta manera pueden verlo como que este es el fractal y actualmente esto es el retoceso cierto y que es lo que quedaría voy a marcarlo aquí este es el impulso y todo esto es un retoceso no ABC por así decirlo entonces que quedaría que el precio termine de formar este movimiento para de ahí sí irse al alza ok entonces ojo con eso de ahí por eso marqué esta probabilidad porque también es válido ok pues bueno en el punto donde iniciaba el PC coincide con un bloque de orden entonces se podría llevar todo eso reaccionar en esta zona y de ahí el precio despegar al alza es un escenario que también me gusta mucho lo veo muy probable pero pues bueno eso podría darse la próxima semana o finales de mes entonces tengo esos escenarios marcados ahí ahora actualmente ya no tengo por qué utilizar este indicador ok entonces que tengo tengo todo este fractal pero considerando de que el precio está a ver aquí hay algo interesante también en cuanto a estructura este alto este bajo de aquí tendría para a mí permitirme comprar tendría que haberme utilizado este alto si este alto no tiene la suficiente fuerza como para romper este alto este bajo perdón no tiene la suficiente fuerza como para romper este alto esto se convierte en un bajo débil por lo tanto el precio tiene que ir a neutralizar por lo tanto me gustaría posicionarme en unas ventas a largo plazo e ir a neutralizar acá entonces ya tengo el alineamiento de lo que podría pasar tengo una dirección netamente bajista ok aunque acá también ha dejado mucha liquidez alcista quiero que ver acá en los altos de los días pasados voy a ponerlo aquí tengo el alto del día viernes aquí tengo el alto del día jueves y tengo el alto del día miércoles la semana pasada fue una semana muy muy bajista ok entonces vamos a ver qué ocurre el día de hoy muy probablemente esta ya fue la manipulación y el precio vaya a caer vaya a caer a neutralizar este bajo este bajo ok entonces ahí ya tengo clara la dirección de lo que podría pasar a mí sinceramente me gustaría más vender lo que indica que en el euro dólar y en el audio SD me gustaría comprar ok perfecto entonces qué más tengo por aquí bajo cuatro horas a ver qué tengo por aquí que puedo utilizar a mi favor ok y bueno el nivel que les marqué está aquí justo aquí marcadito debajo de este bajo es un nivel muy interesante para esperar unas posibles compras en el caso de darse podrían aprovecharse unas compras cortas claro que sí y también acá estos bloques pero como está prácticamente este bloque de orden está previo a esta liquidez lo más probable es que la vaya a irrespetar ok pero aquí se podría tomar un pequeño retocés sí por eso lo marco ok veamos qué ocurre justo aquí este es el bajo semanal entonces actualmente este movimiento puede ser un movimiento de manipulación ok igual recordemos que estamos recién recién aperturando la sesión de Asia bueno ya estamos en la sesión de Asia sí pero el precio podría ir a a neutralizar este bajo desde ya ok y muy probablemente mañana seguirnos posicionarnos en una venta en en New York en la sesión de New York ok bueno aquí me dejo toda esta zona el precio podría llegar a este nivel a llenar la ineficiencia ok y luego caer también es muy probable llenando este Fair Value Gap o imbalanza o inclusive el bloque que está acá ok entonces voy a marcar este nivel de aquí y me llama mucho la atención a ver qué ocurre y a ver qué pasa en esa zona de ahí cierto y pues también otro nivel sería otra zona sería esta zona de acá sí vamos a ver qué ocurre cierto de momento eso que tengo por acá no tengo más nada bueno tengo este bloque de orden grandote sí pero pero me gustaría bueno si voy a esperar el precio una reacción a la baja podría ser esta zona de aquí esta zona de aquí es muy interesante tiene un imbalance tiene liquidez previa entonces pues vamos a ver qué ocurre ok de momento ya la tengo ahí clara vamos a ver si de pronto aquí en 15 minutos está dejando una zona que podríamos utilizar a nuestro favor ok bueno que tengo aperturó el día cierto en Asia se llevó este alto pero acá me está dejando liquidez si mañana el precio comienza a subir vamos a marcarle aquí como liquidez encima de este alto ok listo en el centro pongámoslo en el centro ahí tengo esta zona que me gustaría mucho esperar confirmación para vender en esta zona de aquí ok entonces para mañana la posible dirección es esa si mañana el precio pueden neutralizar este bajo sí ok es muy probable pero si me gustaría esperar como una posible dirección como esto el precio llegue ya saben esperar confirmación toma de liquidez choch modelo de entrada y para abajo me gustaría esperar ¿por qué? porque el precio puede llegar aquí a llenar este gap y luego comenzar a subir ok dado el caso que mañana haga esto que el precio directamente rompa aquí se está formando una inducción si la mayoría va a buscar vender acá no nosotros vamos a esperarlo acá ok es completamente válido entonces ahí ya tengo la posible dirección del precio de lo que podría pasar ok entonces vámonos ya con esa dirección al euro dólar para ver qué es lo que nos podría pasar ok la posible dirección vamos a ver ok listo entonces vamos acá igual aquí ya va a ser mucho más rápido porque ya tenemos la dirección abajo arriba y listo ¿cierto? y si en el 10Y iba a subir y luego caer acá se va a bajar y luego subir ok entonces vámonos desde daily sobre todo quiero saber cuáles son los altos los posibles altos al utilizarlos ok en función al quarterly shift entonces que tengo por acá este sería el alto de los 20 días este sería el bajo de los 20 días tengo el alto diario por lo tanto se va a ir a la compra si yo lo esperaría que suba hasta acá todavía esto pongámoslo en cuatro horas ahí perfecto entonces ya tengo clara la dirección ok voy a ir a cuatro horas bueno solo voy a marcar los altos y los bajos como liquidez como por ejemplo este bajo de aquí que sería el bajo del día viernes aquí también tengo liquidez por aquí abajo el bajo del día jueves y del día miércoles aquí aquí y también por acá abajo vamos a ver qué ocurre pues todo esto es liquidez del hecho el precio me está ingeniando para una gran venta ok pero vamos a ver qué ocurre ok si se dan cuenta aquí el precio está en una estructura bajista si de nuevo acá lo mismo que el yes way este alto tendría que haber roto ya todos estos bajos y no lo hizo por lo tanto se convierte en un alto débil yo creería que el precio va a ir a neutralizar todo este alto y luego alínea no sé que un yes way si comenzará a caer el precio podría neutralizar este alto y de ahí si caer siempre y cuando no rompa este alto o inclusive podría reaccionar acá ok entonces vamos a cuatro horas este es el bajo del día de ayer este fue el movimiento de la NFP ok en cuatro horas que tengo en cuatro horas no tengo como que algo bien bien claro o algo bien establecido pero vamos a ver qué hay ok de momento tengo este bloque de orden de aquí que sería un IFC que me gustaría esperar cuando el precio comience a caer vamos a marcar toda esta zona de aquí por acá no tengo como que algo más claro por lo tanto lo descarto esto no sé por qué está marcado aquí pero bueno vamos a borrar todo eso aquí el precio reacciona en este bloque de orden y listo pues por acá no tengo nada como que claro establecido la dirección simplemente todo este movimiento que se está dando actualmente al alza ah pero no marqué el alto del día del día del día viernes que sería este de aquí ok aquí entonces considero que la dirección va a ser al alza ok vamos a ver qué ocurre si vamos a ir a cuatro horas el precio vio con un gap muy 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 grande ok lo que me llama la atención es bueno yo les voy a marcar aquí este volume imbalance este imbalance de volumen si el precio actualmente le está llenando vamos a abrir por si la vela de cuerpo cierra la vela de cuatro horas cierra con cuerpo me indica que la dirección va a ir al alza ok yo voy a bajar a 15 minutos a ver qué es lo que encuentro por aquí cómo tengo cuál es mi último fractal a operar en 15 minutos para tomar una posible dirección de momento todo eso fundamental daño todito la estructura que se venía marcando pero pues bueno vamos a ver qué hay por aquí el precio veamos aquí me rompió si me neutralizó podría considerarse entonces sí podría buscar miren tremendo gap con el que cabrió el día prácticamente entonces sí vamos a ver qué ocurre tomemos acá la correlación del 10Y vamos a ver qué hay quiero ver si de pronto hay una divergencia de sentir el 10Y neutraliza el alto de la apertura de veamos de hoy si neutraliza el alto acá tendría que neutralizar el bajo veamos qué hay neutraliza el bajo perfecto de la 5 no no lo neutralizan veamos esto básicamente es una divergencia de sentir el momento que abre el gap quiero que ver qué es lo que hay por acá claro neutraliza el alto del gap pero no neutraliza el gap eso significa que el precio puede caer ya puede comenzar a caer en el euro dólar ok porque no neutralizó este punto ahora quiero ver qué pasa con GBP porque también tiene que haber tiene que haber este neutralizado el alto y vamos a ver qué ocurre y no neutraliza ok entonces vamos a ver qué ocurre estamos ahí en el euro dólar el precio reacciona en este bloque cierto y acá en el disco hay la posible dirección es que desde ahí el precio ya caiga es decir de que el precio podría subir ok ahora esto sería el alto del día viernes veamos acá veamos veamos acá esto ya fue marcado me gustaría esperar estas zonas para buscar una compra como primera entrada sería este bloque de aquí para esperar unas compras y lo otro me gustaría me gusta mucho esta zona sobre todo porque el precio ya hizo un quiebre estructural aquí ok podría sustentarse de aquí para ir por una compra ok entonces tengo esta posible dirección al alza y también tengo esta posible dirección al alza desde esta zona ok si ustedes operan londres les recomiendo que esperen confirmación en el 5 o en un minuto ok y pues mañana vamos a ver qué ocurrió buscar unas compras mañana si el precio da una reacción aquí ok en la sesión de londres entonces ya tenemos la dirección del euro dólar vámonos con el audio a mí también me gusta comprar y este me gusta más operarlo porque tiene más correlación con el ESY sobre todo porque el precio podría caer hasta esta zona y de ahí si el precio despegar como son una reacción tengo esta zona de aquí y también tengo esta zona de aquí en esas tres zonas es donde yo voy a esperar el precio para que vayan a utilizar estos altos si es que el precio no despega desde ya obviamente ok y si el precio mañana neutraliza ya este alto y comienza a hacer el retroceso en estas zonas los voy a esperar entonces ya tengo la posible dirección para mañana y aquí sólo tocaría esperar tocaría esperar a ver qué ocurre justo ahí ok entonces perfecto vamos a analizar ahora el 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 US30 o Dow Jones el Dow Jones yo lo estoy esperando en estos niveles ya tengo un análisis hecho de hecho no me activó pero yo sigo esperando esas zonas esas zonas para buscar unas entradas aquí todo el mundo entró en compras por lo tanto por acá abajo están los stop loss y a mí me gustaría entrar en este nivel de aquí en este bloque porque nadie lo está esperando ok entonces es un nivel de sobrecompra y me gustaría esperar el precio con calma ahí ok entonces yo ya tengo programadas estas entradas esta es parte de la estrategia que utilizo en el US30 en el Dow Jones yo aquí programo 0.2 por cada por cada trade entonces aquí estoy reaccionando el 0.6 o el 0.25 o el 0.33 entre las 3 máximo el 1% entonces yo consigo que el precio va a ir al alza sí o sí ok en 4 horas tengo todo este movimiento ya reaccionó por debajo del 50% o lo otro que pueda pasar es algo similar al euro dólar o al 10 way que me deje una caída de igual o similar tamaño de este fractal desde por aquí ok llevándose este bajo y probablemente los de acá y llevándonos una zona de descuento para continuar su movimiento al alza ok entonces listo esto ha sido la proyección de esta semana recuerda que si quieres permanecer en el club de traders puedes darle clic al enlace que está en la descripción del canal de youtube y también ahí tengo el enlace a una clase donde explico la estrategia que yo uso completamente gratuito no olvides suscribirse y en la descripción de este video te dejo los enlaces a todos los canales educativos nos vemos la próxima semana un abrazo y que tengas una excelente semana llena de profits